González, Teo González, comenzamos, comenzamos. Saluden un amigo y luego me vienen a visitar, deja subir un por aquí, total, si Juan Gabriel se cayó que no me suba, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, gracias por la invitación, hace mucho tiempo que no venía por acá y me hubieran dicho que venían tan poquito y nos vamos a su casa, pero qué bueno que hay oportunidad de venir a pesar de la crisis porque créanlo o no, esta crisis nos pegó tan difícil, bueno tanto que si mi vieja se va con otro yo me voy con ellos, así, todo se puso carísimo, antes un huevo costaba un peso, ahora ganarse un peso cuesta mucho trabajo, hay que trabajarle todos los días, el dólar 20 pesos papá, luego me dijeron Teo tú cómo agarras el dólar, dije a manazos huevos, y a veces, y eso a veces que no es tan seguido, y ustedes por qué no vinieron, un aplauso por favor para mis compadres, se vienen tocando, aminizando con música toda la noche, muchas gracias, aquí estamos, pero mal tiempo buena cara, total, fíjate es que esta pandemia, hija de su madre, cuando dijeron van a estar en cuarentena, dije bueno, las cuarentenas son 40 días, no menos si echamos dos años, wey, dos años, sí, de 40 en 40, dije más que cuarentena, parecía cárcel domiciliaria, durmiendo con el enemigo ahí, y fíjense, nunca nos preparamos para esta pandemia, ¿por qué? porque pensábamos que una pandemia, una enfermedad, en estas alturas del milenio, decías, no hombre, qué, tan avanzada que está la ciencia, la tecnología, la medicina, muy bien, eso de las pandemias es en la antigüedad, ¿no? oye que la peste bubónica, la peste negra, fue en la edad media, oye la más fuerte, la gripe española, que mató más gente que esta, ¿eh? oye, hacía 100 años dijimos, no, es que nos va a tocar, pero si nos vamos pensándole bien, nos fueron preparando, acuérdense, primero nos metieron la gripe aviar, la gripe del pollo, y luego la gripe porcina, la AH1N1, entonces yo dije, mira, primero nos metieron la del pollo, luego nos metieron la del puerco, yo creo que esta fue la del burro, porque así estuvo bien pesada, sí, sí, estuvo muy pesada esta madre, nos dimos cuenta que no somos inmortales, que realmente la vida nos cambia en un tris, ven, cállate ya, compadre, porque ahí están planeando que la virola del morno y que quién sabe qué, dejen la madre, ¿serio? dije, ya párenle con su cosa esa, ya, ya pensemos en cosas buenas, pero miren, primero nos dimos cuenta que somos mortales, unos simples mortales, no somos invencibles, perdimos mucha gente muy querida, hermanos, papás, hijos, familiares, cuates muy amados, se nos fueron, y en un ratito, ¿cómo? pues si en unas semanas se puso mal y pum, se, dices, chunchi, uno como comediante le va viendo la parte cómica a la vida, ¿no? y tenemos que ponerle buena cara a todo esto, aprendimos cosas buenas, una, ser solidarios, cuidarnos unos a otros, empezamos a usar cubrebocas, a lo mejor no por nosotros, sino por el otro, por los demás, y eso valió la pena, una cosa buena que me pasó a mí, pues fue que conocí a dos de mis hijos, fíjense, ahí vivíamos juntos, pero no nos conocíamos, nos tratamos y hasta me cayeron bien, fiatra, y es que de veras, uno no se entiende con los chavos, otra de las cosas que me di cuenta, cuando uno dice los chavos es porque ya está ruco, güey, me cayó el 20 que estoy ruco, entre comillas, porque yo no me siento ruco, pero ya soy un hombre de la tercera edad, soy abuelo, ya cumplí 62 años, bendito sea mi padre Dios, porque el año pasado, no sé si se dieron cuenta, me dio un infarto, según yo no era candidato para un infarto, no tomo, no fumo, no me drogo, no ando con mujeres, dije a lo mejor, a chingar, pues si no me creen nos vamos, apaguen todo, vámonos a la chingar, me están hablando bien, están hablando bien y no me creen, compadre espérame, no fumo, no tomo, no me drogo, no ando con mujeres, no ando de desmadroso, y me dio un infarto, dije mira, a lo mejor es lo que me hace falta, echar desmadre, yo veo cada vato que se mete de todo y mira tan tranquilos que andan los hijos de la señora, y uno todo jodido, dije no, hasta analicé, dije a ver, que es un infarto, en inglés fíjate, si analizas la palabra infarto, in dentro, far pedo, dije a lo mejor traía un pedo a otro lado, y no iba a poder salir, infarto, todo es a o para o también, dije en la madre, serio, un consejo para todos aquellos que son como yo de la tercera edad, y que piensan tragarse la pastillita azul, ya saben por qué la pastillita es azul, porque es palpitufo, si la van a tomar, por favor, tómenla con mucha agua, si, para que pase rápido aquí por el fogote, porque sin agua pasa despacito y lo que se anda parando es el corazón, entonces, pues si, soy un hombre de la tercera edad, de hecho voy a sacar mi credencial del sin semen, esa, que, aunque se rían, hay varios ratos que ya la ocupan, o sea, don güey, o sea, ya los vi, si ni aquí se alcanza a ver, esta credencial del sin semen, no, del incen, de esa madre del incen, que ya me echaron a perder el chiste, porque ahora se llama del inapán, y esa madre no hace chiste con nada, entonces, pero fíjate, si sirve la credencial esa, te subes a los camiones, pagan la mitad, entras al cine, pagas la mitad, en los museos te dejan entrar gratis, a veces ya no te quieren dejar salir, porque piensan que eres parte del inventario, y se los digo por experiencia, imagínense yo de León, Guanajuato, orgullosamente panza verde, y vamos a la capital del estado, Guanajuato, una ciudad bonita, colonial, calles subterráneas y todo, las charamuscas, los dulces, pero algo famoso de ahí, pues son las momias, y ahí vamos, vio un policía, le dijo, oye, ¿dónde quedan las momias?, dijo, si no sabe regresar, ¿para qué se sale? Dije, ¿a poco tan madreado esto? Pues sí, ya soy abuelo, tengo dos nietos, niño y niña, a mi nieta todavía no la conozco, pero esto con las ganas de conocerla, y sí, dices, ¿mande?, no calles, comadre, ya no diga pandemias, ahorita esta madre, a mi nieto, el primer nieto nació hace dos años, y le pusieron cuarentino del COVID, así se llama, no, se llama igual que yo, Teo, le digo a mi hijo, ¿por qué le pusiste Teo?, dijo, para que sea la tradición, yo le dije, dije, yo te puse a ti Teo, porque dije, si no es mío, cuando menos es mi tocayo, el güey, no, dijo, pues yo también, dijo, es el tercer Teo en línea recta, hay más en la familia, eso de tener hombres raros en la casa, no es, no te creas que es tan desconocido, si les dijera yo cómo se llaman mi familia, fíjate, mi abuelita, que fue mi mamá toda la vida, yo no conocía a mi verdadera mamá, falleció, y mi abuelita, mi abuelita, mi abuelo, Nicandra, fíjate, Nicandra, mi abuelo Timoteo, y luego, este, los hermanos de mi abuela, por ejemplo, tenía, bueno, Juana está normal, Miguel, Carmen, Mónico, Mónico, dije, luego tenía Arcadia, Donaciano, mi tía Juana tenía un hijo, le pusieron Eustorgio, dije, la madre este, a la hora que lo bautizaron estornudó el padre, yo te bautizaron, y así le pusieron, yo teófilo, no, si el día que me bautizaron, yo iba a protestar, no más que el padre me aventó el agua en el hocico, yo hasta decía, ¿qué hago para que la gente no se rede mi tiófilo? Me puse ¿cómo estará jodido el nombre de tiófilo que ni la Coca-Cola se lo puso a la lata? ¿Se acuerdan que sacó una promoción hace muchos años que salía tu nombre en la lata? No, mami, la comprabas, la destapabas y le tomabas de ese lado, para que vieran que te llamabas Juan, Andrés, Pedro, Jesús, Ramón, tiófilo nunca apareció. Llegaba a los ochos, me cerraban la puerta, ciérrala y viene el pendejo que revolve las latas. Me decían, ¿qué quieres por la puertita como divinatería clandestina? ¿Qué quieres? Una lata con mi nombre, no estás, no existes. Y se siente bien gacho, ¿verdad de Dios? Porque mira, todo mundo con su nombre en la lata, menos yo. Hasta Paquita, la del barrio, tenía su lata. Digo, la de ella decía si ha roto plazas a mí. Un día llegué con mi tía, dije, tía, encontré una lata con tu nombre. No es de refresco, es de atún, pero dice Dolores. Se la regalé. Bueno, hasta don Vicente Fernández, en paz descanse, el último rey dijo, mientras todo mundo busca su nombre en una lata, yo grabé la penca de un maguey con el hombre. Se fue por lo orgánico, don Vicente. Que ahorita está de moda ser orgánico, comer sano. Antes había vegetarianos, ahora hay veganos. Pero yo te digo, un vato de estos es un restaurante, allá en Nápoles con el Carey, con Víctor. Víctor, yo venía a trabajar desde su papá, fíjate, allá en Nápoles. Y luego Víctor el Carey. Fíjate, hasta el chiste se me olvidó, ¿qué chingas estaba yo practicando? Es por la edad, te digo que ya estoy grande. No, llegó un vato de estos, un restaurante, dijo, perdone, ¿tiene comida de vegano? Dijo, sí, de vegano, otoño, invierno y primavera. Para todo el año hay tragazón. Pero fíjate, les decía eso de los chavos, no se entiende uno con ellos porque traen otro chip. Y uno tiene que ir cediendo porque al final de cuentas ellos cuentan con más herramientas que nosotros no teníamos cuando teníamos su edad. Todo ha cambiado. La tecnología, la educación. Y no me refiero a la educación de casa porque esa es la misma siempre. Mi hijo, echele ganas, sea honesto, sea creativo, edúquese para crecer y ganar un poquito más. Usted, echele ganas, ¿no? Esa es en la casa, crea en Dios, ¿no? Cualquiera que sea tu imagen de él, sea espiritual y todo. No, yo me refiero a la educación escolar. Y ha cambiado tanto. Yo cuando estaba en la primaria, no nos daban educación sexual. Ahora hasta tarea les dejan. Trabajos manuales y plásticas y no sé qué tal. ¡Sí! El otro día llegué a la casa, me encontré a mi sobrino haciéndose la tarea. Hasta le dije, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo la tarea, ¿tú me ayudas? Le dije, ¿no? No, tú solito puedes. Aplicado el chamaco, no. Puros dieces. Ya trae la mano bien peluda, pero puros dieces. Puros dieces. No, mira la tecnología. De verdad, los chavos a veces no entienden que nosotros no contábamos con lo que ellos cuentan. Ahorita ellos creen que nosotros ya la tenemos. Les digo a mis hijos, no, cabrón. En los tiempos no había celulares. No había celulares, papá. Le digo, no. ¿Y cómo hablaban? Pues con la boca, baboso, platicaba uno más. Esta madre es tan impersonal que ya nadie habla, todos textean, la gente perdida en esa madre. Y no estoy en contra de la tecnología, pero caramba, nos estamos deshumanizando. Llegabas a la casa en nuestra época a comer. ¿Cómo comías? Con barullo, güey. Llegabas de la escuela a tus hermanos también, tirabas los libros donde cayeran, te sentabas a tragar porque ya venías con hambre, güey. Te mandabas cinco horas a la escuela con una pinche torta. De frijoles, que te ponías bien pedante en el salón. Si había poquito dinero, de huevo, que igual te ponías pedante con esa madre. Ya cuando cayó un poquito más de dinero, de jamón, papá. Uy, te sentía rico, güey. Yo la primera vez que di una torta de jamón, mira la brisa, aquí la rebanada. A mirarla. La puse a contraluz, bien transparente. Le dije, amá, está bien delgadita, es lo pa' lo que hay, güey. Y te la tragabas. No, eso de poderte pedante en el salón, fíjate. Yo no entendía por qué las maestras se salían llorando. Yo cuando le dije, se salía de ahí, esa payasa, chillona. El otro día fui a un salón de primaria de escuela de gobierno. No, no, no. Entré al salón y que le doy el golpe a de ir. Respiré profundo yo. El típico olor de salón de primaria. A pedo con lápiz. A eso huelen los apedos con lápiz. Dije, benditas maestras que nos aguantaban a 60 güeyes ahí pedoreando. Yo tengo tres hijos y aguántalos a los tres. Tardí bien. Ahora aguanta 60 y que ni tuyo son. Llegabas de la escuela a comerte lo que te sirvieran. ¿Por qué? Porque además del hambre éramos un chorro de familia. 15 hermanos, 7 hombres, 7 mujeres y yo. Un comediante. No me veas así, no me veas. Un comediante, un comediante. Un comediante. No, hombre, te sirvían de comer y lo que te lo que te sirvían te lo tragabas porque si no te lo comías tú el que estaba al lado estaba esperando. Mi mamá nos servía la sopa y te decía así o menos, así. En otras casas decían así o más y en mi casa era así o menos, hombre, así. De veras, comíamos a la carta. Y luego mis amigos, a ver güey, estás diciendo que eran pobres y ahora que comían a la carta. Dije, imagínate, mi papá llegaba con una baraja, la ponía en la mesa y decía, el que saque las come, los demás se quedan sin tragar. Buscabas al que sea el comodín en dos de oro. Mi mamá nos daba cuchillo y tenedor. Tenedor para tomar la carne y cuchillo para pelearte con el que te lo hicieran. Sí. Ay, qué tiempos aquellos. Me mandaban por las tortillas. A mí me encantaba ir por las tortillas. ¿Por qué? Porque mientras estabas formado haciendo fila tenías derecho a agarrar una tortilla recién salida de la máquina. Le echabas poquita sal, hacías rollito y la apretabas. Tu burrito de tortilla, papá. Había tortillerías buena onda que te ponían salsita de molcajeta y le podías echar, güey. Qué rico. No faltaba la vecina, poco no, que llegaba. Don José, ¿tiene masa para ponerme en la cola? Pues mire, yo se la vendo y usted se la pone donde quiera. Para formarme, don José. Ah, perdón, sí, 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 hay más. Llegabas a la casa a repartir las tortillas como si fuera baraja, como veo de hoy, güey. Ahora, ahora, ahora. ¿No las ibas comiendo que las estaban arrebatando? Había el gandalla que agarraba dos y presumía par. El que agarraba tres tercias. Pócar. Y el que agarraba un puño. Flor imperial, me lo chingué. Había discusiones, ¿por qué? Porque en tres manos te peleabas. No faltaba el güey que te pateaba por abajo, le jalabas el pelo, pellizcabas a la hermana, te gritaban. Mi mamá nos regañaba por estarnos peleando. Mi papá regañaba a mi mamá por andarnos regañando a nosotros. Pero había diálogo. Hoy en día las familias se sientan a comer, nadie habla. Todos texteando. Mira, lo peor de todo es que uno le dice al otro que tiene enfrente en la misma mesa, por WhatsApp, pásame las tortillas. Y el otro pendejo le toma una foto y se la manda por Instagram. Órale, trágatela. Los celulares. Eso era ciencia ficción, güey. Para nosotros era, no existían. Eso lo veíamos en películas o programas de televisión, en los supersónicos, ¿no? Las videollamadas, decían, ay, hablando, ¿cuándo se va a ver eso? Los celulares. Veíamos el programa Viaje a las Estrellas. Uh, que no te escucha uno de tus hijos decir Viaje a las Estrellas. Papá, Star Trek. No se te ocurra decir La Guerra de las Galaxias. Papá, Star Wars. Ya desde que tragan cornflakes, se les pereza el hocico. Viaje a las Estrellas. Veíamos esos programas en televisor, en blanco y negro. Que nunca entendí por qué le decíamos blanco y negro, porque siempre se veía gris esa madre. Y eran unas teles, ¿se acuerdan? Grandotas, profundas, bien pesadas, porque estaban hechas sobre madera. Y como eran de madera, uno de mexicanos decía, es mueble. Y la usabas de mueble. Porque si alguien aprovecha los espacios en este mundo, somos nosotros los mexicanos. Tú llegas a la cocina de un gabacho, ¡ah, bonita la pinche cocina, no! Anaqueles arriba, la campana, el estufa, el fregadero, el escurridor, cajones abajo. En la estufa abres el horno, su parrilla, para poner el pavo para el Thanksgiving Day. O para el Merry Christmas. Sin embargo, llegas a la cocina de un mexicano igual, bonita, limpiecita, maqueles, campana, la estufa, el escurridero, el fregadero, los cajones abajo. Abres el horno y tienes una cazuela, una cacerola, una olla. El comal para calentar las tortillas. El pinche babacho ve eso y dice, ¡oh, por qué tiene eso ahí! Por aprovechamiento de espacios, ve. Tú llegabas a casa, ¡ah, traigo ganas de unos guavitos! Vengas, amigo. Nomás le decís, mira, ya estaba la pinche cacerola, le ponía manteca y etc. Un gabacho tiene que buscar dónde están las cosas. Nosotros ya sabíamos que ahí está. La cazuela, la olla, el comal. Un sartén. Ahí está todo. Bueno, pues con la tele hacíamos lo mismo. Decíamos, está hecha de madera, es mueble. La usabas de mueble. ¿Qué le ponías arriba? Una carpeta que te dio la abuelita ganchillo. Arriba de la carpeta una foto de la familia Colores. Que con las mendigas recalentadas te ibas poniendo amarillo. Diga que un día... Oye, a los seis meses ya parecíamos los Simpsons. Esas telas las prendías con un dedo. Te esperabas hasta dos minutos para que se calentaran los bulbos. Prendía el foquito del medio y empezaba a crecer. Ahí te emocionabas. Ya prendía esta madre. Porque se sentía muy gacho que a la hora que le prendías y el foquito se quedaba del mismo tamaño. Te levantabas, te acercabas a la tele y le metías un madrazo. Si al tercer madrazo no prendía, había que llamar al técnico. Es que se siente bien gacho. Y no me digas cuando había pura nieve. ¡Shh! ¡Carnal! Súbete a la azotea a mover la antena. Y ahí va el otro güey a mover la antena de esas antenas de chasis de pescado. ¿Se acuerdan? Estaba el tubo y arriba aparecía un hinchI pescado que se lo habían comido todo. Nomás habían quedado, muchacho. Vuelta a la izquierda y el pendejo de arriba. A la otra izquierda. Cuando se veía la tele que decías... ¡Ay, carnal! ¡No te muevas! Y el otro pendejo de arriba. Y tú viendo la tele. Te gritaba de... ¡Apa! ¡Carnal! ¡Ya no quiero bajar yo! ¡Quiero ver la tele! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡Ay, espérate! Y luego salieron los televisores de antena de conejo. Que eran seccionales esas de... Siempre terminaban rompiéndose. Y terminaba uno poniéndole un gancho de la ropa. Metido ahí jalándolo como rombo para que se viera. ¿Estoy descubriendo algo que sucedió, comadre, en casa? Todos hicimos eso, güey. No había control remoto. Mis hijos no me la creen y me dicen... ¿No había control remoto? Le digo, no. Había esposas, vieja. Cámbiale. Se levantaba la señora. ¿La señora era el control remoto? ¿Tampoco no la agarra? Ay, vieja, cámbiale al otro. No, regrésate al primero. ¿Para qué nos hacíamos güeyes? No más había dos canales. El dos. Y el del desagüe no había más. Hoy en día, no, canales y canales y canales. ¿Te hartas, cómo? ¿Serio? Los cienes canales mexicanos. Los doscientos canales gringos. Trescientos caricaturas. Cuatrocientos películas. Quinientos deportes. Hasta los novecientos que... Yo estaba todo yo viendo la tele sin querer la talla. Y me fui cambiando. Y que llego al novecientos treinta. Me asusté. Salió un canal que se llamaba el Kamasutra. Y que le cambio pa' Sumatra se llamaba el otro. Se los juro, miren, me regresé a la Rosa de Guadalupe. Y yo sé que era la Rosa de Guadalupe porque sentí mucho aire en la cola. Es que ya ves que te vuela el pelo así. Yo dije, es la Rosa de Guadalupe. Y que me quedo a ver la tele. Andamos muy mal en la televisión mexicana. Muy mal. Puro programa viejo. Repetido. Hasta yo salgo. Y que me queda a ver un programa. No me llamó la atención por bueno. Me llamó la atención por raro. Salió una mujer. Que miren, yo en mi show nunca hablo mal de la mujer. Porque la mujer es lo más hermoso que Dios ha creado en todo el universo. Claro que sí. Claro, las mujeres son lo más bello y hermoso. Porque una mujer, fíjate, nomás, puede ser hija, puede ser hermana, puede ser esposa. Pero una vez que se convierte en madre, se convierte en todo. En todo. Un poquito en Dios porque da vida también. Todos, eh. Todos. Todos los que estamos en esta existencia, hombre, mujer o quimera, venimos de una mujer. Todos venimos de una mujer. Por eso tenemos que amarlas, respetarlas, quererlas, adorarlas y todo lo demás. Sí. Es que, de veras, una mujer, una, mira, una mujer nomás se convierte en madre y les digo, se convierte en todo. Nomás tiene su primer bebé, es mamá. De ahí, enfermera, consejera, maestra, chofer, electricista, jardinero, cocinera, todo. Control, todo, todo. Todo lo demás. Yo no sé cómo hacen tantas cosas y al mismo tiempo. Como que Dios les dio un sexto sentido porque supo que iban a perder el quinto. Los compañeros, con todo respeto, somos medio pendejos. No podemos marcar una cosa a la vez. Y más o menos, ni también. Y un ejemplo les voy a poner. Vamos manejando el carro en la calle. Fíjate, y digo en la calle porque en la casa ya chocamos con el refrigerador, con la estufa, con la lavadora, con el comedor. No. Vamos en la calle buscando una dirección. Vas manejando. Llegas a la esquina y para ver el nombre de la calle, le bajamos al radio. ¿Por qué le bajas al radio? ¿Qué la música no te deja ver o qué? Como que los hombres tenemos un músculo que va de las orejas a los ojos que tenemos que separar. Ustedes, las damitas hermosas, ustedes tienen ese mismo músculo, pero ustedes van de los ojos a la boca. Yo nunca he entendido por qué cuando se ponen rímel, abren el hocico, se han olvidado. No, nunca lo he entendido ahí. Pero así, de veras. Yo a esta mujer que había en la tele, no hablo mal de ella, pero la tengo que describir, ¿verdad? Estaba fea la vieja. Fea, arrugada, seca, pachichi, vieja. El pelo pintado de güero. Yo hasta pensé de ser africana por lo de sus raíces negras. Miren, la mujer fea, arrugada, seca, pachichi, vieja. Y le dicen señorita Laura. Yo la vi y dije señorita Laura. Así de señorita. Y dije, ahora que se haga señora, se va a morir. Y el programa se trataba de pelearse entre familia. Yo dije, por Dios, y siempre he sabido que la ropa sucia se la va en casa. No, una mujer hablando mal del marido. Qué mal, qué mal, ¿no? Porque la mujer dice señorita Laura. Ay, señorita Laura. Mi marido es un desgraciado. Por favor, lo han tenido. Borracho, drogadito. Un poco proveló. No rima nada. A mi criatura, a mi niño, por Dios. Me lo está echando a perder, señorita Laura. Su niño sí. Pero echando a perder, ¿por qué? Se lo lleva a los negocios contables. De contabilidad. No, contable dance, señorita Laura. ¿Qué edad tiene su niño? Veintinueve años, señorita. Y es que sí. Para las mamás somos sus bebés. Toda la vida. Tengamos la edad que tengamos. Llega mamá y te dice, unta bebé. Unta, mijo, bonito pechocho. Unta, bebé. Y a mamá, no seas payasa, ¿eh? Ya tengo veintiocho años. Qué bueno, mi hijo. Qué bueno que me dice que tiene veintiocho años. Pa' que se me salga a trabajar y traiga dinero pa' pagar las cosas de la casa a la luz. Y le hago a renta el teléfono. Y dijo, mamá. Aquí estoy. Aquí estoy. Los de la chingada, treinta. Treinta años y no se van. ¡No me siguen! Pendejos no son. Uno los mantiene y traiga, duerme, no paga renta. Así la mujer hablando más de su marido que ahí, con todo respeto, damitas hermosas, bellas, lindas y inteligentes. No les queda hablar mal del marido. Ahí sí no estoy de acuerdo porque no tienen derecho a hablar mal de su marido porque ustedes lo escogieron. Tanto vato que había en Autlán y se clavaron. Con el vato este. Sus amigas, ¿qué les decían? Amiguis. Amiguis. Quedamos que íbamos a agarrar puro mango. Por una. Acá. Acá, guapo. Amiguis, por favor. No puliste porque este güey no. ¿Qué les decía su mamá? Mija, por Dios. Mija. No, no te dije que había que mejorar la raza. Era la de nosotros, no la de ellos. Ay, mamá. Es que está guapo, guapo. ¿De dónde está guapo? Si parece ultrasonido el güey. ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde está la boca? No se lo encuentro. Está vacunado. No vaya a morder a alguien este güey que va a traer la virula del mono puesta. Ay, mamá. Es que estoy enamorada, mija. ¿Cómo sabes que estás enamorada? Porque siento mariposas en el estómago. Son ganas de guacarear babosa de lo fuerte que está el hijo de Dios. ¿Y qué hicieron? Se aferraron y se casaron con él. Dijeron como Shakira, pa' mí o pa' más nadie. Y mira, Shakira, también ya la mandamos de chingada. Ya no hay piqué. Como ya no hay piqué, pues pura Shakira, ¿verdad? Imagínate que hubieran tenido una hija que se llamara Yamila. ¿Cómo se llama? Yamila Piqué. Bueno. Entonces, damitas hermosas, no tienen derecho a hablar mal de su marido. Porque si se quejan de su marido, pues quiere decir que no saben qué escoger. Que no saben qué elegir. Sí, porque son malpensadas. También yo estoy hablando de elección. Así la mujer quejándose del marido. Y todavía la presentadora, fíjate, al pobre hombre escondido, ni siquiera está cuadro, ni lo han visto. Con adjetivos descalificativos. ¡Que pasen, desgraciado! El vato entra, mira, pidiendo perdón de lo que no ha hecho. Perdón, señorita Lalo, ya me quiero cortar bien. Y ahí la mujer aprovecha para vestirse de heroína. Le vamos a pagar la terapia. Y le vamos a comprar un carrito sandwichero. Y usted, señora, hable con el chico. Digo, señorita Lalo, si con la boca no se me entiende. Imagínate el esfuerzo ahí de hablar de... Ahorita que hablaba de las mamás, no me digas cuando se enojaban. Que te hablaban por el nombre completo. Cuídate, güey. Sí, sí, porque... Yo me puse Teo porque me llamó Teófilo. Y mi mamá, yo cuando me daba con el nombre completo... Hasta las piernitas me temblaban. ¡Teófilo! Porque hasta eso, en México somos huevones para decir los nombres completos. Y lo recortamos. Teófilo Teo. Alberto, Beto. Verónica, Vero. Teresa, Vero. Yo tengo una prima que se llama Penélope. Y le decimos La Prieta. De puro cariño, pues, le decimos así. Pues así les decía yo, veíamos en el televisor, Viaje a las Estrellas. Salía el Capitán Kirk, ¿se acuerdan? Sí. Y de repente caminando se oía... Lo que tiene que hacer uno para tragar. Y el Capitán Kirk... Señor Spock. Y decía uno... ¡Ja! ¡Ay, sí! Agarró un cuadrito de la cintura, lo abrió y habló con él. ¡No, ma, descansa! Ahí están los celulares hoy día de hoy. Y los chamacos lo manejan con una destreza. Porque no solamente hablan o reciben llamadas. Escriben textos completos, toman fotografías, graban videos, tienen aplicaciones, se meten en internet, navegan por las redes sociales. No, se pierden. Trae GPS, esa madre. El chamaco se siente extraviado, lo prende y dijo... ¡Ah, ya me encontré! Aquí estoy. En mis tiempos no te andabas con jaladas. Cuando te perdías... Te perdías. Y no regresabas, no porque no supieras. Te daban miedo las jefas de antes. Porque nomás no habías llegado a la hora que te habían dicho... Ya no llegues, cabrón. No te conviene. ¿En serio? Ah, porque las jefas de antes eran... Todavía. No, en serio, güey. Es que... Ya ni querías llegar, cabrón. ¿A poco no? No me dices cuando le decías... ¡Ama! Un tatuaje. Tatuaje, hijo de... Y entonces aprendí yo que... Nada que sea permanente. ¿Te gustan los tatuajes? Hazte uno de henna, güey. Pinturita y lo que quieras. Si ya no te gustó, te lo cambias por otro. Yo creo que es una buena idea. Nada que sea permanente. Un día me dijo mi jefa... ¿Quieres un tatuaje temporal? Ven, hijo de... ¡Gasta! Dos semanas... Decía calzaleta. Verdad de Dios, mire. Llego a Soriana, güey. Al pasillo de vacaciones. Cuando ve las calzaletas... Mira, hasta le doy la vuelta al pienso pasillo. Todavía me dan escalofríos. En serio. No, las jefas. Antes eran otro boleto. El otro día en la Ciudad de México, una señora... Imagínate con la marcha que se armó ahí en la... Se le perdió su niño y gritaba... ¡Se perdió mi niño! ¡Ay, ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! Y mira, rápido, rápido. Llegó un policía. Es un chiste, sí se puede. Llegó rápido la policía. ¿Qué pasó? Se perdió mi niño. Cálmese. Deme sus generales. Villa y Zapata. Dijo, no se apagase, señora. Los generales del niño. Y la señora está bien chulo, bien bonito, bien hermoso. Dijo el policía, no. Es que para las jefas uno está bonito, aunque esté uno así para el perro. Para la jefa de uno uno está bien chulo de bonito. Dijo el policía, no, mamá me está dando los datos para buscar a Brad Pitt. Y resulta que el chamaco se parece al halo. Pero él mismo, pues me vas a dar. Dijo, mejor dígame, ¿cómo anda vestido? Ay, trae tenis negros, pantalón de mezclilla, camisa roja, cuadros. Dijo, vamos de gano. Ahí está. ¿Cómo se llama? Albino. ¿Cómo? Albino. Señor, está peor que Teófilo. ¿Cómo Albino? Dijo, pues así le puso mi marido. Pero, ¿por qué le puso así? Dijo, pues mi marido es muy borracho. Le encanta el alcohol. Y así le puso al niño, Albino. Dijo, qué poca madre. Dijo, poca madre. Y era cómo le puso a mi hija. No me digan. ¿Qué nombre le puso a su hija? Ada Michelle. Dijo, oiga, se está bonito. Ada Michelle. Dijo, no, quería ponerle Michelada, pero no lo dejé. Entonces se llama Albino. Sí, permítame a ti. Policía sacó la pistola. Y para arriba, mira. ¡Pam! ¡Pam! No llevó el chamaco solo. Hasta la señora dijo. Ay, señor, pues ya qué barro. Usted es un ángel de Dios. Muchísimas gracias. Mira, nomás me trajo a mi niño salvo y salvo. Pero, ¿cómo le hizo? Pues fácil, señora. Al pam, pam. Y al vino. Y al vino. Y al vino. Ya sé que estuvo medio mamuto, pero ya lo traía mi moco a lo suelto. Fíjate, ¿qué otra tecnología? Los drones, por ejemplo. Fíjate, los drones. Antes para hacer una escena de una película, una novela, una serie. Oye, que una toma aérea. Puso una grúa. Ponían la cámara, la grúa se levantaba. Y llegaba un momento que se detenía y ya no podía más. Si había mucho dinero para la producción. Hoy contrataban un helicóptero. Un vato amarrado ahí con cámara londo y subían y bajaban. Pero carísimo. Hoy en día, mamá, es un cheparatito así. Con cuatro hélices, ¿no? El drone. Una camarita chiquita, la GoPro. Que trae unas tomas impresas. Y luego la suben, la bajan, le dan vueltas. Paneos, traveling, de todo. Dices, tu hijuela, ché. Yo les digo a mis hijos. Uy, el primer drone que yo tuve, yo tenía como seis años. Me dijeron, papá, no seas payaso. Cuando tú tenías seis años, no había drones. Le digo, pero había mayates. Les amarrabas un minuto. Ahí traía el pinche mayate verde fosforescente. ¿Qué era tu drone? Con una pata se lo amarrabas. Ahí que se le mochó una pata, se lo amarrabas a otra. Trae un ocho. O como decía el dicho, que se te fue el mayate con todo y hebra. Buscabas más. Yo tengo amigos que se les quedó la maña de andar buscando mayates. Es por, pero. Pero esa es otra historia, ¿verdad? Mira la música. ¿Cómo escuchábamos la música en aparatos gigantescos que se llamaban consolas? Un día llegué a la casa, mi madre estaba llorando. Dije, mamá, ¿por qué lloras? Digo, mijo, me robaron la consola. Dije, men, digo, rateros. ¿Cómo te sientes? Desconsolada. Así eran consolas. Los discos para reproducir la música eran grandotes, así de acetato. Y acetato, que ya no se hacen de esos discos. Así de grandotes y nomás le cabían cuando mucho seis canciones por lado. No más. Hoy en día los chamacos, mamá. Traen una cajita como de chicles acá en la cintura. Traen audífonos y ahí traen la música. Y en la calle, mira, bailando. Hasta parece que le están dando un ataque a los vatos. ¿A poco no? Me cae, yo ya no quiero hacer el pasito esto. El loco ya le metí el micrófono, güey. Me sentí lucerito porque se dio... Yo me acerqué al tipo, le dije, oye, ¿te sientes mal? ¿Te estás muriendo? ¿Te estás dando un ataque? Dijo, no, estoy escuchando música. Dije, no más. ¿Cuántas canciones le caben a eso? 17 mil. Dije, te vas a morir de ruco, no las vas a escuchar todas. Imagínate en mis tiempos, yo de chamaco que dijera, deja salirme a la calle a escuchar música. Ni modo que agarrara la consola, me la subiera luego y me saliera bailando, que no se podía. Porque estabas conectado a la pared, no había inalámbricas. Ay, que le pones una extensión, pues 15 metros, llegas a la puerta y vas para atrás. Otra, como los discos se leían por aguja, no podías moverte o bailar, porque se brincaba o se rayaba. Bueno, un día yo me tragué una aguja de tocadiscos accidentalmente, no es que me gustaran esas madres. Estaba uno jugando y que me la trago. Me llevaron al doctor, se me quedó viendo y dijo, ¿qué te pasó? Yo le dije, pues no me pasó nada. 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 La recuperamos dos días después. La lavamos muy bien, la volvimos a poner. Desde entonces la música en mi casa se escuchó bien cagada, de verdad. Hasta prendí en el radio y se escuchó, en el radio un cochinero. No, no, no. Los juegos del teo. Vuelvo a decir, no estoy en contra de la tecnología, pero nuestros juegos eran aeróbicos, corrías, te desgastabas. Por eso estaba uno flaco, aparte de mal tragado, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque corrías. Nuestros juegos eran correr, sudar, revolcarte, enterregarte. Tragabas agua de la manguera. Andabas jugando fútbol y... Llegas con la vecina, me regalo un traguito de agua, pégate a la manguera, güey. Y abrías, mira, el primer trago te sabía manguera esa madre. Hasta en la mala te salía... Y luego ya le chupabas. ¿Cuándo te enfermabas? Ni madres. Un chamaco de hoy en día, dale un trago de manguera. Se zurra y... ¿Qué pasó? Le dio diarrea, fete, trago agua sin hervir. Éramos una generación muy pingona, la verdad. Todos infartados, hasta la madre, ¿verdad? Pero de veras. Corríamos, jugábamos, de todo. ¿Los juegos cómo eran? Mira, terminabas de comer, te daban mal del puerco. Ahí estabas sentado así. Faltaba nomás que uno de los amigos de la calle gritara... ¡Vamos a jugar! Y te salías hecho la madre junto con los demás. Sin fijarte quién te iba a atropellar, ni coches pasaban. Las calles eran de tierra. Jugabas canicas, trompo, yo, yo, valero. Si eras medio puñal, matatena con las niñas. Empezabas a hacer fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol. Bebe leche, changay. Declaro la guerra en contra de... ¡Stop! Las escondidas 3 por... Las cebollitas. ¡Qué bonitas eran! Las cebollitas. Ahí se quemaban calorías de amadre, como la... Te dabas unas quemadas de resistencia de tanta recalentada que te metías. Que terminabas con dolor en el bajo vientre, pero... Pero eran bonitas las... Varios matrimonios se lograron de esos juegos. Sí, porque las muchachas decían... ¡Ay, este sí me conviene! Como que no es de aquí, como que vive lejos. ¿Verdad? Hoy en día no. Los chamacos dicen, vamos a jugar y se sientan a pelear una silla. A tragar comida chatárraca. Se apendejan con esa madre. 48 horas diarias juegan eso. Le van a decir, el día tiene 24. Pues estos güeyes le hacen de 48. No, no, mamá. No te diga en la casa, mi hijo, como babosa. Así, la... Digo, ¿qué estás haciendo? Dijo, matando muertos, papá. ¿Estás matando muertos? Sí. Dije, ¿cómo los matas y ya están muertos? Dijo, ¿en la cabeza si no, no se mueren? A ver, ¿estás matando muertos? ¿Y los tienes que matar disparándoles en la cabeza si no, no se mueren? Sí. Pero si están muertos, porque son zombies, papá. Dijo. ¿Cómo se llama el jueguito? The Walking Dead. No, no. Yo siendo adulto, fíjate, los primeros videos que yo vi eran simples, sencillos. No tenían las gráficas tan bonitas ni los colores que hay ahorita. No, era plano, blanco y negro y nomás hacía pip, 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 y que se muere mi abuelita. Siendo adulto me tocó el Atari, el Atari, una sola palanca y un solo botón. Yo era tan pendejo que el Pac-Man me comía a mí mismo. Hoy en día, hombre, los controles remotos son anatómicos, tienen 18 botones y los méndigos chamacos como 20 dedos en cada mano. Y juegan de todo. Game Boy, GameCube, PSP, Xbox 360, ya salió el Kinect. Qué bueno porque se los pone a hacer ejercicio. Y mira que ya estaba el Wii. PlayStation 1, 2, 3 y 4. Pero eso del Ni Entiendo, acá de... Díganme que no han escuchado ese musiquito en su casa alguna vez. El Mario Bros. que va por numeritos. Ahorita van en el Nintendo 64. Yo me estoy esperando que salga el de adultos en 69. Se va a estar... Ya está suave. Ay, pues, así es la vida. Y nosotros, ¿qué hacemos? Le vemos el lado amable a la vida. Porque los mexicanos, si algo tenemos, es ser positivos. De veras. Yo desde que me acuerdo, siempre hemos estado en crisis. Y ven las películas de cuando uno todavía no nacía, que hacía cantinflas y tintán y que decían en la vecindad. Oh, está de la fregada ahorita la crisis. ¿Y cómo hemos sobrevivido todos estos años? Porque somos una raza bien especial. Somos capaces de irnos a Estados Unidos a dominar un país que no es nuestro idioma, ni nuestra cultura, ni nada. Y trabajamos de todo. Como decía Vicente Fox, hacemos trabajo que ni los negritos quieren hacer. O sea, así somos, güey. Cuando nos toca poner la cara, órale, güey. ¿Y sabes por qué? Porque ¿cómo razonamos los mexicanos? ¿Qué decimos? Los problemas no existen. Son situaciones por resolver. Está chido, me gusta. Los problemas no existen, son situaciones por resolver. La bronca es que somos tardaditos para resolver. Pero también lo analizo y somos tardaditos porque así nos han educado. Tenemos un concepto equivocado del tiempo. La palabra luego significa después. Así de fácil. La palabra luego significa después. Y cuando queremos que alguien haga algo rápido, le decimos, luego, luego. Y este güey te dice, pues, después, de después. Así llegas a la casa, mijo, ya hiciste tu tarea, ahorita. Hija, ya atendiste tu cama, ahorita. Y llegas en la noche, ¿qué pasó? Ahorita. Mira, yo me enojé y fui al diccionario a buscar. Porque los chavos ahora no usan el diccionario. Luego usas San Gogre. No, San Gogre. Nosotros íbamos al diccionario a buscar. Ahorita. No está. La palabra no existe. Existe la palabra ahora, que es ya. Ahorita es una mamada que inventamos los mexicanos. Para hacer las cosas en dos horas o cuatro días y es el mismo tiempo. Entonces ahorita mis hijos me dicen, ahorita mi madre, ponle horario, güey. Fecha y horario. Sí, porque así se la llevan. Ahorita. Mañana te pago. Puta madre. La semana que entra. No que la semana que entra. La semana que entra en enero. A la vez que dicen, no, el año que entra en febrero. Pues cuando todos entran en enero, ¿cuándo? Pero somos una raza especial, la verdad. Bendita de Dios. Tremendos. Nos reímos de nosotros mismos. Mira, ahorita. Acabamos de arrancar el Maratón Guadalupe Reyes. Así es. Porque antes nomás había posadas. Del 16 al 24. Un fiestón de poca madre todos los días. Había padrinos de la posada y todos íbamos de gorrón. O sea, que el padrino nos invitara de todo. Se nos hizo un poquito. Los nueve días inventamos el Maratón Guadalupe Reyes. Que empieza el Día de las Lupitas y termina el Día de los Reyes. Que es mentira porque no acaba. Ese día partimos la rosca. Y si al partir la rosca le atinas al chamaco, tienes que regalar el tamal. Con un chorrito de atole el 2 de febrero. Entonces, imagínate el Maratón Guadalupe Reyes. Se nos hizo poquito. Inventamos el Reyes Guadalupe. Que es al revés. Y todavía metimos allí un Maratón intermedio. Que empieza el Día de San Valentín y termina el Día de las Madres. Es el Maratón Vale Madres también. Pero fíjate esto de... Ahorita estamos en pleno maratón ya. Echándole. Ya nada más mañana empiezan las posadas. Es más, en tres minutos. Ya va a ser... Empiezan las posadas. Y qué bonitas posadas. Digo, no es por nada, pero las días eran más suaves. Rezabas el rosario. Cantabas entre misterio y misterio canciones. Del cielo cayó una palma. De la palma una flor. De la flor nació María. De María el Redentor. Hijo de eso. Mientras más cantabas hasta te tocaban más galletas de animalitos. Se acababa el rosario y salías a pedir posada. Te daban tu vela. Yo no sabía para qué chingados te daban una vela. Hasta que vi que era para quemarle el pelo al día adelante. Porque una posada sin pelo quemado no huele a posada. De a de veras. Cantabas canciones como aquella de... Un día 28 de enero. Cómo me hiere esa fecha. A Don Lamberto Quintero. No sigue a una camionera. Si se la saben, no se hagan huellas. También la cantaban. Qué bonito, qué bonito. No, cuando llegaba la rompedera de la piñata. Qué bonito aquello. Piñatas de aquellas de barro, de olla. Llena de fruta que le pegabas. Un buen bateador de 300 de por medio. ¿A poco no llegabas y... O ya se el madrazo seco y decías la rompió, güey. Y te aventabas. Porque tenías que estar lejos porque si no te tocaba un madrazo en la cabeza. Y en día las piñatas son de cartón. Así de grueso, de puro engrudo. No las rompes ni a mentadas de madre, güey. Terminas como Chucky trayendo un chimochete para romperla, para que los chamaques se agarren algo. En mis tiempos le dabas un buen madrazo. Mira, te tirabas. Y la revoltura aquella de gente. Que alguien te agarraba la caña, tú agarrabas la colación. Que alguien te agarraba los tejocotes. Tú te ibas sobre la naranja, la cosa era agarrar algo. Ay, que te fue mal y que no agarraste nada. El padrino de la posada te daba bolo. El bolo era una bolsita como para el pan, pero más chiquita, de papel de estraza. Y adentro te daban un pedazo de caña, una naranja, una mandarina, una lima, galletas de animalitos, cacahuates. Las méndigas colaciones, hijas de... Chis colaciones dulces tan gachos, güey. Las grandotas pintadas de colores verdes, amarillas, azul, moradas. Y te las metías al hocico y media hora después ahí lo traías todavía. El hocico babiado porque se hacía espesa esa madre. Babiadas con... Terminabas el hocico del color que traía la... Mira, yo desesperado las mordía. Hijo, en medio traían un médico cacahuatito hecho momia. Amargoso como lo he hecho. Luego me entendí que no era cacahuate, que era anís. Y que esa madre sabía pura anís, esa madre. Y es que en esta época comienza todo, ¿no? Nos prendemos de cualquier... Las comadres que llegan. Ay, compadre. Mi marido cada día más se parece a un árbol de Navidad. Qué grandote, fuerte, frondoso, bien prendido. Dijo, no, hombre. Todo lo que le cuelga es de adorno. Por pura solidaridad le marqué a mi compadre. Bueno, dije, compadre, ¿dónde andas, güey? Tres días buscando tu notia yo. Estando ocupado, compadre, tú ocupado. Ya estás pensionado y jubilado, güey. Ocupado el que ya dijo, oh, pues que salí a comprar unas casas. Ah, chingado. ¿Saliste a comprar casas? ¿Cuántas compraste? Ocho casas. ¿Ocho casas, güey? Sí. Y compré unos caballos y unas vacas y unos borregos y unos chivos y unos marranos. Gallinas también. Uy, ¿te sacaste de la lotería o heredaste? Dijo, no, estoy haciendo el nacimiento de Navidad y para la casa. Bueno, ¿qué tal? Quedó tu nacimiento bien bonito, compadre. Bien mexicano. Dije, ¿qué tiene de característico para que sea muy mexicano? Dijo, imagínate, la entrada de Belén puse un paro de maestros. Nadie entra, nadie sale. Un desmadre que están haciendo ahí. Alrededor del pesebre puse soldados de la Guardia Nacional. Soldados de la Guardia Nacional. Sí, escuché que iban a levantar al niño. En el cerrito puse un oxo, ya ves que es el madre donde quiere tamponiendo. Y son bonitos los nacimientos porque te describen lo que pasó en esa noche. La historia, ¿no? Los pastores siguiendo la estrella de Belén. La estrella de Belén arriba de la chocita donde nació el niño Dios. En la chocita el niño Dios en el pesebre. La Virgen María, San José. Tus compadres que nunca faltan. La vaca, el buey. La mula, el burro. Los tres reyes vagos. Porque sí, ahorita como están las situaciones en el país, ya no son magos, son vagos. Malhechor, malgastar y te va a saltar. Sí. Pero ¿a poco no era emocionante esperar a los reyes magos el día 6 de enero? Que hacías tu cartita, ponías tus zapatos. No, no, no. Yo siempre los quise ver. De veras, yo quería conocerlos. Para reclamarles a los caras. Nunca me traían lo que yo pedía, cabrón. Eran medio pendejos porque todos se lo traían al buey de la esquina. Todos mis juguetes se los... Yo hasta decía, sí, joder. O se los robó, o se equivocaron. Mira, yo hasta les ponía la dirección. Es esta, enfrente del árbol, la casa verde, cabrón. Ahí soy yo. Yo. Yo los quería conocer también. Yo decía, no, al cabo ya, mañana no hay clases, ya estoy grande. Y yo como niño decía, estoy grande. Y les ponía, mira, una cubeta con agua. Para que los animales bebieran. A los que traigan ellos, no crean que... Les ponía tres vasitos de leche, uno para cada uno. Un platito con galletas de animalitos, zanahorias y alfalfa también. Y yo decía, me voy a desvelar porque yo soy un niño grande. Y yo... Y ya cuando despertaba. Y ya se habían entregado todo, las galletas y la leche. Y ya me levantaba el pinche escuintle con todos mis juguetes jugando. Bicicleta, patineta, patines, patín del diablo. Pelotas, balones, ¿no? Para caídas, guerrón, pues todo lo metrallete. Y todavía me decía, ¿a ti qué te trajeron? ¡Qué madre! Una pelota de plástico y un toroto. ¿Un qué? Un toroto. Dijo, ¡ay, yo no tengo un toroto! Yo quiero uno. Te lo cambio por lo que quieras. Dije, pues la bicicleta, güey. Llévate, le trae un toroto. Y me la llevé a la casa. Y le traje a su toroto. Un centro de rollo de papel de baño. Me dijo, esto es un toroto. Dije, sí, mira, lo agarra así. Toro-tototototototototototototototototototototototototototot. Se lo tuve que regresar La bicicleta de mis papás me regañó No, no, no Y es que cuando empieza el año también Despedimos el año Muchas veces con coraje Porque es que este año estuvo difícil No, si lo vamos a soltar Vamos a soltarlo con amor Vámonos, lo suelto y recibo con amor Lo que viene Y siempre son buenos propósitos, ¿a poco no? Empezando el año me voy a poner a dieta Empezando el año A ponerme a hacer ejercicio Empezando el año voy a tomar un curso De superación personal Empezando el año Voy a estudiar un idioma diferente para crecer Como persona Y el día primero estábamos tragándonos El recalentado ¿Qué pasó, compadre? No, que se iba a poner a dieta Y dijo, ni modo que se echa a perder esto Güey, está bien caro todo Hay que aprovecharlo ¿Y usted de qué se queja? Dijo que iba a poner ejercicio Y mira nomás Méndiga panzota Usted con esa panzota, compadre Parece árbol de panteón Árbol de panteón Dijo, sí, nomás le está dando sombra al muerto Compadre, no sea payaso Además, compadre Ando motivado Porque fíjese que empiezo a correr Y mire que empiezo a correr Y me motiva mucho Porque la gente me empieza a aplaudir Dijo, compadre Son las nalgas que le van chocando Pero no se enoje pues, hombre ¿A poco no es una buena terapia esto? Ya Ahorita ni se acuerda que le debe al banco ¿A poco no es una terapia? Nos hace falta reírnos Vale la pena, vale la pena Muchas gracias, muchas gracias Gracias Es que de verdad Hay que reírnos un poco Es una buena terapia Cuando uno se ría carcajadas Libera endorfinas Y las endorfinas Fíjate nomás Rejuvenecen a las personas Sí Curan enfermedades Mitigan el dolor en el cuerpo humano Producen satisfacción Primero pregúnteles Miren, mejor véame por YouTube ¿Ok? Sí, porque no Me madría mi señora O sea, que me deje ir Para que me digan árbol de panteón ¿Ya viste? No, no, no No, y luego los consejos Que te dan los amigos Y las amigas Entre comadres Ay, comadre Para que haya pasión Todo el año Pon techones rojos Yo le digo ¿Quieren pasión? Quítense los Ay, que amarillo es para el dinero Blanco para el dinero Quítense A mí me dijeron Teo, ¿quieres viajar todo el año? Le dije Sí Compra Unas maletas nuevas Y llénelas Con ropa Hijo de leche Ahí voy Hasta fiado pedí Dos maletonas Ropa nueva Para que se viaje bonito Mira, me salí a la calle Las puse Me volteé a cerrar la puerta Va a chingar las maletas Se la robaron Hijo de su lado Pero fíjate A mí una señora Que el 6 de enero Dijo Yo sí los voy a ver A los Reyes Porque ya soy adúltera Digo Soy adulta Yo me puedo desvelar Sin problemas Y los quiero conocer En vivo y a todo color Ahí está la señora Mira Desvelada Tragando café de adeveras Ese de ollita De pilosillo Y canela Todavía a las 3 de la mañana Se echó un Red Bull Uy, cabrón Le salieron alas A la vieja Andaba flotando En las alas Escuchó ruidos Y se asomó Por el balcón Viejo Ven Córrele Dijo Ahí están los 3 reyes magos Dijo Ay, por favor ¿Por qué no me crezco? Ahí están Y traen los animales Mira el cabello El camello El elefante Y el caballo Dijo A ver vieja Pásame el chor Dijo Mejor a Baltasar Que es el negrito No vieja Pásame el chor Que no traigo calzones Pásame el chor Pero la fiesta La traemos Desde el mes pasado Fíjate en noviembre El día primero de noviembre El día de todos los hombres El día de todos los santos Fíjate ¿Te fijas? ¿Te fijas? Hablando yo bien de las mujeres Y hasta los hombres aplaudimos Una sola porra para nosotros Y las mujeres ¿Se o no compañeros Que los hombres somos santos? Abnegados Sufridos Trabajadores Cumplidores Y sobre todo Fieles ¿Oí las mujeres? A ver Dami Tasemosas Perdóneme Nosotros no tenemos la culpa Que ustedes no hayan comprendido Lo que prometimos Cuando nos casamos Y además cumplimos a cabalidad Todos los hombres Todos los hombres cuando nos casamos En el altar Decimos Prometo serte fiel Hasta la muerte Porque en vida Va a estar bien Cabrón Prometo serte fiel Hasta la muerte De ahí viene la frase De ahí viene la frase De los fieles Difuntos ¿Quiénes son fieles? Los difuntos Damitas hermosas ¿Quieren fidelidad? ¿Quieren fidelidad? Comprense un estéreo Y en Muebles América Los tenemos con 40% Descortes Es que todavía sigo trabajando Pero mira Hablando de los fieles difuntos El 2 de noviembre El día de muertos Qué chido nuestro día de muertos La película de Coco Me encantó Porque nos describe Nada que ver Con el 31 de octubre Que es el Halloween Halloween son muertes Posesiones Crímenes Cosas horribles Brujas Hasta me interesó Dije ¿Qué significa Halloween? ¿Saben qué significa Halloween? Suegra en inglés Hasta se asustaron ¿Verdad? Suegra en inglés Halloween Suegro en inglés Kuley Cuando eres novio El suegro ¿Qué es Kuley? Pero cuando ya te casas Tienes hijas Y crecen Y el suegro eres tú Hijos Bien Yo no conozco Al novio de mi hija Ya lo hablo El hijo Y es que de veras Los que están aquí Me van a dar la razón Cuando nuestras niñas Están chiquitas Cuidemos que no se nos caigan De la cama Nomás crecen Y que no se suban ¿Eh? Porque las hijas Son como las chamarras De cuero Te descuidas Y se la chinga Fíjate Es que de veras Los suegros Hijos de su madre Cuando yo echaba reja Porque fíjense En mi rancho En tierra León, Guanajuato Vas a ver a la novia Y se dice Echar reja ¿A dónde vas? A echar reja ¿Por qué decimos Echar reja? Porque no entrabas A la casa de la novia En la reja No entrabas Allí en la reja Platicabas Hijos de la chinga Te ponían un focote Como de 200 watts Aquí arriba No te dejaban hacer nada Enfrente Las cámaras de vigilancia Van a decir No había No, pero eran las vecinas Que estaban en el vecino Todo veía Y las redes sociales Al día siguiente En los lavaderos Ay, viste la del 4 ¿Cómo llegó el marido? Eran las redes sociales De aquel entonces Los lavaderos Uno echaba rejas más Estabas platicando Con la novia en la puerta Llegaba el suegro Del trabajo Y tú te retirabas Decían Mira, qué bien educado estás Se retira por respeto Te retirabas Para echarte un pedo Tanto rato Estar ahí parado Te retirabas Lo oreabas Y luego ya te regresabas Porque es bueno orearlo Porque si te regresas así Todavía lo traes Oye Hoy en día Los vatos Que son los novios Se meten a tu casa Los güeyes Se sientan en tu sala Agarran tu control Prenden tu pantalla Y se gastan Tu Netflix Se tragan tu recalentado Se toman tus cervezas Güey El otro Llegó mi hijo El mayor A la casa Llegó de la escuela Papá En la escuela Me saqué un seis Le dije Mételo al refri Al rato Nos lo chupamos Llegas en la noche Con ganas de tomarte Una cerveza Abres el refrigerador Y las cervezas Se las tomó Mi novio Siente a flor A los suegros Hasta por el balcón Mija No se le hace Que ya va siendo Hora de meterse A la cama Y el vato Pues es lo que le digo Pero no quiere Te dan ganas De aventarte La tercera cuerda Hasta te pones Mamila de suegro Un minuto Para despedirse Y mira Cronómetro en mano 59 58 57 45 45 45 23 3 2 1 No ya se había ido El güey Pero como se tomó Todas las cervezas Y orinó en la calle Y todavía escribió Te amo Mi amor Vieja ¿Qué pasó? Ven a ver Mira nomás Ay que romántico Romántico Es la letra De tu hija Y con las mismas Faltas de ortografía Amor sin H Hombre Ahorita que dije Suegra Suegra Hijo Y la chela Este escalofrío Da esa madre Dicen que las suegras Son como las semillas Del jitomate No sirven No sirven para ni madres Pero pues ya vienen adentro Mira yo a mi suegra Le digo mi tesoro Y ya la quiero ver Enterrada La vieja No hasta eso Me habla de usted Me habla de usted Siempre me dice Usted pendejo Venga para acá Yo loco Yo llegué a la casa Llegué a la casa Y ella con una escoba En la banqueta Le digo ¿Qué suegra? ¿No arranca? Se enojó Me acorretió Por toda la casa Pero al final De la corretiza Me tuvo que hablar De rodillas Es que yo Me metí abajo De la cama Para pegarme Se tuvo que encar Salga ese día Hijo Piden verdad De Dios Que la soporto A la vieja No más porque La casa es de ella Si no Ya vive Con nosotros De arrimada El otro día Fuimos a la playa En su camioneta Llegamos Y le dije ¿Qué? ¿No se va a meter al mar? Digo ¿Por qué? Digo Pues en todo se mete Señora Cállese la bota Baboso Me dio un galón De aceite de coco Dijo Póngame en la espalda Dije Mejor le lavo la camioneta Me tardo un año Cállese la bota Baboso No ve que quiere estrenar Mi traje de baño De una sola pieza En color amarillo Porque la de que amarillo Se viste a su hermosura Se atiene Dije Pues qué atendida Señora Pues se puso su traje De una sola pieza En color amarillo Mira se acostó En la playa A los 20 minutos Le bajó Unos chamacos Que traía encima Dijo Ahora Si no es la banana Vamos a Sonó el teléfono En una casa Bueno El señor Manuel Meléndez A sus órdenes Oiga Le hablamos Del seguro Seguro Pues claro que estoy seguro Le estoy marcando No ¿De cuál seguro Me dice usted? El que compró con nosotros Yo compré un seguro Con ustedes ¿Sí? Adquirí un seguro Con nosotros En caso de que su suegra Muriera Así que me acordé ¿Tampoco ya se venció? Hay que renovarlo ¿Qué? Dijo Le hablamos Para informarle Que su suegra Acaba de morir No me diga eso Qué tristeza Qué pena Qué dolor Bueno Bueno ¿Y para qué me hablan a mí? Señor Usted fue el pagador Del seguro Para que nos diga ¿Qué quiere que hagamos Con el cuerpo de su suegra? ¿Quiere que la embalsamemos? ¿Quiere que la crememos? ¿O quiere que la enterremos? Y pues miren No hay que arriesgarnos Háganle las tres cosas Al día siguiente Ahí va la carroza Rumbo al panteón Atrás de la carroza Un tipo caminando Con un perro Por un lado Atrás del tipo Y el perro Una fila Como de tres cuadras De gente No hay ni músicos Pero tú como mexicano Te imaginas la música Mentalmente Vas al panteón Ahí vas Y un tipo reconoció Al que iba atrás De la carroza Y la sacó ¿Y qué pasó? ¿Qué? Se murió Se murió mi suegra Se murió tu suegra Sí Digo Qué suerte Tienes Fíjate Mi suegra Se llama Esperanza ¿Y eso qué tiene que ver? Digo Pues es que la Esperanza Muere al otro Y oye Ese perro que traes Por un lado Que dijo Este perro Fue el que la mató La mató el perro Dijo La desbarató todita O no seas gacho Préstame Pues sí te lo presto Pero fórmate Fíjate esto Esto de los cuentos De panteón Va la carroza Rumbo al panteón Y atrás de la carroza Una criatura Un niño de esos 8 o 9 años Que lloraba desconsolado Y le decía No papá No te vayas Papacito chulo No me dejes No me quiero quedar solito Papá ¿Qué voy a hacer Sin ti en la casa Papacito chulo Llévate contigo Papá Mira frenó La carroza Y Se bajó El chofer Fue para atrás Y le dijo al niño Mijo A mi trabajo No te puedo llevar Si me regrese De la casa Ahorita vengo ¿A poco creen Que los choferes De carrozas de muerto No tienen hijos Sí Se dan sus mañas Y sus tiempos también Ay joder Fíjate Ahí en mi tierra En León Donde está el arco De la calzada Que es un símbolo Muy de la ciudad Hay una calle Que se llama Hernández Álvarez Y esa topa Con un panteón Bueno topaba Porque se les ocurrió Abrir una calle Para que pasara Hasta el otro lado Y darle viabilidad Al tráfico Para que siguiera Y si fue alimentaron Hicieron la verdad De este lado La levantaron Un portón y todo Pero la verdad De este lado Hasta la fecha Sigue sin arreglarse Se ven los cuadros Donde estaban las gavetas Donde entraban las cajas Tú sabes que eso es panteón Pásale por ahí En la noche Yo de chavo Todavía me tocó Esa madre Y los amigos Ya ves que son bien Ojetes los amigos Los más queridos Me dejaron ahí Hasta aquí te llevamos Ahí vete Me bajaron del coche Y yo así Una hora Doce de la noche Y yo ahí Hasta que venía un señor Y dijo Oiga señor Va para allá Sí Nos podemos ir juntos Sí Y ahí vamos Doscientos metros Yo sin respirar Llegamos al otro lado Sí Le dije Oiga Usted no le da miedo Pasar por aquí Cuando estaba vivo Sí Llegué a mi casa Maloliente Y caminando así Noviembre Noviembre Fíjate Después del 2 de noviembre El día de muertos Y las suegras Fíjate El día de muertos Qué bonito Nada que ver Les decía con el Halloween Nuestro día de muertos Hacemos altares Para recordar A nuestros seres amados Que se nos adelantaron En el camino Hacemos un altar En color naranja Por cierto Con papel picado morado Para darle seriedad Al asunto Un puente de flor De cempasúchil Que hasta le preguntan A uno ¿Dónde la compraste? Pues cempasúchil Mi vieja Las trato Pero qué bonito Ponemos las fotos De nuestros seres amados Enmarcados Y somos tan cabrones Los mexicanos Que le ponemos De comer Fumar y tomar Lo que los mató ¿A poco? Oye El tío Felipe ¿De qué murió Del pedote, güey? De un borrachón, güey Era tan pedo Que le decíamos El frijol Salió bueno Pa'l pedo Siempre llegaba Y decía Ay, mijo Anoche agarré un pedo Dije Pues qué reflejos, tío Pero Oye Oye Su mujer Un cirrosis Ponle Su botella De tequila Su tonalla Oye La bisabuela Leja que Enfisema Fulmonarca De tanto fumar Ponle sus faritos Se los ponen Más allá Oye El tío Rodolfo ¿Qué? Dijo No, es el El colesterol Ponle carnitas Al hijo El chico El día que Lo estaban velando De vez Ay, comadre ¿De qué se murió Mi compadre? Dijo Ay, comadre Me lo mataron Me lo mataron Los triglicéridos Dijo Pinches pandilleros Deberé de meterlos A la cárcel A tontos Los triglicéridos Así de Más esa pandilla 2 de noviembre No sé Nuestra día de muertos Luego el día del cartero El 12 de noviembre Y el 20 de noviembre La revolución mexicana Andiustecca Que los machos mexicanos Dicen la historia Que se la rajaban Hombre a hombre Frente a frente ¿Y a qué? Si te vas a lo textual Hombre a hombre Frente a frente Pues bigote con bigote Me voy a poner pegadito Ahí que pasó Me voy a hacer el tiro Me voy a tirar a matar No faltaba El soldado raso Que llegaba a mí en general Con la novedad Que estamos evacuando Piedras negras Dijo Pues que tragaron Está bien Está bien que ayer Tomamos agua prieta Pero no es para tanto Qué bueno Que no tomamos Aguas calientes Andaríamos ahorita Con el peto bismol todavía Porque no es lo mismo Agua prieta sonora Que son horas De aguantar la prieta Mi general ¿Qué significa su? Le dijo Mire muchachito Sub es un prefijo Que significa Debajo de Submarino Debajo del agua Subterráneo Debajo de la tierra Igual pues con la novedad Que ahorita su vieja Es subteniente Oiga mi general Y qué significa Pro Muy bien Muchachito Como que se quiere Culturizar Pro es otro prefijo Pero este significa A favor de Pro vida A favor de la vida Pro campo A favor del campo Y por qué Tanta pregunta Proculo Ahí fue donde Yo dije Mira teófilo Si está bonito Porque acaba en filo Cuando menos Pobre Sargento Mojestarma ¿Qué pasó Mi general Quiero que me Jusile ese Desgraciado Que me está Sacando la lengua Dijo Pues sabe ser Porque Lorcamos ayer Pues sabe ser Por eso Es que Amanecí Con ganas De matar Cristianos Pues aproveches En mi general Que agarramos Este par De matrimonio Macho y hembra Marido y mujer Pues Que juntos Al unísono Y en conglomerado Estaban haciendo Tequila Clandestinamente Ah Guachicoleros ¿Cómo se llama El hombre? Es el señor Romero Que Lorquen Dijo ¿Qué hacemos Con la viuda? Que siga Haciendo tequila Ahí nació Tequila Viuda De Romero La sangrita Luego le explico Donde la sacaron A ver muchachito ¿Cuál es su último deseo Antes de que lo horquemos? Dijo Iri Yo deseo Que la soja Me la pongan Aquí En la cintura O en el pecho Porque en el pescuezo Siento como que me ahogo Dijo no Eso siempre va Al pescuezo El mecate Siempre va allí Otro deseo Bueno Que me cuelguen En el árbol Que está en el centro Del patio Oiga Esa pena Lo plantamos ayer Pues yo Lo espero Que crees Si güeyes No somos Los mexicanos Medio Desquistadores Pero güeyes No Ahorita me acordé Del rancherito Que llegó A una zapatería Dijo Oiga Mira Unos zapatos Canada Dry Señor Esos son refrescos Y pues por eso Los quiero Es que me sudan Mucho las patas Llegó a una perfumería Dijo Perdón ¿Y tiene agua brava? Dijo No Pero si quiere Le encabronamos Un tehuacán Llegó Dijo Oiga Me da un plato De tunas ¿Cómo no? ¿De cuáles quieres? Ah Diles que sellan Dijo Todas sellan Macizo Ahí va la cantina Llegó a la barra Dijo Oiga Deme un whisky Deme un whisky Para acordarme De mi tierra Un whisky Para acordarse De su tierra Usted es escocés Dijo No Soy de whisky Lucan Llegó a la central Camionera Dijo Oiga ¿Tiene boletos Para Morelia? Sí señor Tenemos boletos Para Morelia Y para Polonia Dijo No A Polonia No Dijo A Polonia De chingantes No Es que en cine Se llamaba La señora Pues De gallegos Para cerrar La actuación Con gallegos Gente No sé si ahorita Han visto en TikTok Y bueno Y en Facebook También se está haciendo famoso Porque hace muchos años Me invitaron Varias veces A Colombia Y fui a representar a México En el Festival Internacional del Humor Donde benditos ellos Hubo un reconocimiento Muy bonito Hace mi persona Y mi trabajo Y hoy en día Están reaccionando De otros países A mis chistes Pero últimamente Ha estado un matrimonio De gallegos Que se llaman Aldara y Alex Y reaccionan A mis chistes de gallegos Y ellos son gallegos Y se ríen Botados de la risa Ya me puse en contacto Con ellos Y últimamente Apareció Ceci Dober Que es una coach De voz y canto Que además sabe un chorro De esto Y se me hizo raro Que reaccionara A lo mío Porque ella reacciona A cantantes Y de repente Reaccionó a mis chistes Está botada en la risa Ya también puse en contacto Con ella Y si está haciendo viral Esa madre otra vez Los chistes de gallegos Que realmente chistes de gallegos No hay Son anécdotas Cuando deciden que a un gallego Lo mandaron a Colombia Por coca Y trajo pepsi Le dieron a manejar un restaurante Y lo chocó Renancio ¿Qué pasa Manolo? Dijo Oye Qué fresca está la mañana Dijo Pues como no Es de hoy ¿Y qué horas tenéis? Dijo Las 10 menos 10 Dijo Entonces no tenéis nada Acompáñame al doctor Dijo Yo te acompaño al doctor Sí pero que venga El Silvio, Carmen Los Ramón, Manolillo Y el Pepe Toño Dijo Oye ¿Para qué crees que vayamos Tantos contigo al doctor? Dijo Pues es que este nada más Recibe de 5 a 6 Doctor Me duelen mucho los riñones ¿Has miau? Miau Dijo No ¿Qué si has orinado piedras? Dijo ¿Cómo no? He orinado piedras Postes Llantas Alpercaderos Defensas de coche Arbolitos Zapatos Bandalón Y lo que esté cerca Y vengo por los resultados De mis análisis Dijo Mire Aquí están los resultados Pero déjeme decirle Que son fatales No me diga eso doctor Pues convénsase por usted mismo Los abrió O sacó del sol De los resultados Los empezó Y le dijo Coño Doctor Estos están fabulosos Dijo ¿Se le hacen fabulosos Los resultados? Claro Aquí dice Que tengo una sonrisa Simpática Y que soy feliz No Aquí dice Si Rosy Sepática Y si feliz Además Venga Mire Saca una radiografía La pone a contraluz Dijo Aquí está el problema Dijo Doctor Pues como no me voy a sentir mal Si traigo la muerte adentro Dijo Pero lo que pasa Que usted tiene lepra Dijo Vamos hombre Lepra Yo Tome su lepra Pues tome su dedo Salen del sanatorio Y está la fila Para el banco de sangre Llegó con el último Le pegó en el hombro Dijo Perdone ¿Esta es la cola? Dijo No Es un poquillo más abajo Dijo Oiga ¿Y usted vende la sangre O la dona? Dijo La sangre La sangre Un día estaba yo contando Chistes de gallegos Así Y que se me levanta Un señor del público Y un enojado Dijo Hola A ver si ella le para ¿Eh? Y le digo Perdón Hostia coño Yo soy gallego Perdón Y perdón ¿Qué? Que nos agarró usted de bajada Y como decimos allá Andale que te pegó Y le dije Perdón Yo no sabía que usted fuera gallego Y menos que estuviera aquí presente Son chistes Lo hacemos por divertir No por... ¡Cállese! Cambie de nacionalidad Y todo el mundo en paz ¿Está bien? ¿Le parecen bien de japoneses? ¿Está bien? ¿Cuente usted de japoneses? Va Este era un japonés Que se llamaba Venancio Que traía una pierna rota Enyesada pues Manolo lo dijo Pero Venancio ¿Qué te pasa? Dijo Pues me le he roto jugando al fútbol Vamos hombre El fútbol no es tan grave Como para romperse una pierna Dijo Cállate Hemos ido a jugar a Gijón Dijo No me digas Que ahí son bien Gijos De todas No, no digas Son tramposos Ha habido un córner Coloqué la pelota en el córner Me di la vuelta Para tomar vuelo Y me la cambiaron Por una piedra Dijo Coño ¿Qué golpazo tienes de haber metido? Dijo ¿Hubieras visto al que remató de cabeza? Pero despistados los borrachos Esos sí son Hijo de su Y me voy a despedir con esto Porque sé que se van a ofender varios Y me voy a ir a golpear al final Esto de los borrachos Hijo de su Ya viste Cuando andan borrachos Fíjate que curioso El borracho quiere hablar No habla Pero te explica todo con seño ¿A poco no? ¡Compadre! ¿Qué pasó? ¿Y sabes qué? Si andas pedo Le entiendes Y le traduces Y le dices Y mira Ya pedo Lo que te guste de música Unificas Te puede gustar El reggaetón El rock and roll El hip hop Lo que tú quieras Pero ya pedo Terminas con mariachi Música mexicana Canciones de José Alfredo De Pedro Infante De Jorge Negrete Javier Solís Javier Solís Papá Es más Si me lo permiten esta noche Aquí en Neuatlán Vamos a recordar Vamos a recordar A Javier Solís Arránquese maestro Arránquese maestro Oye dicen Acá nos acordamos Hasta de tu madre Vamos a Ya habíamos agarrado Ya habíamos agarrado vuelo Está bien Pues no se lo que No se lo que Háles un pedacito De canción De canción De canción Pero los invito A que analicen La letra Fíjense lo que Dice la letra Quisiera abrir Lentamente Mis velas Mi sangre Pueda vertirla A tus pies Para poderte Demostrar Que más No puedo amar Y entonces Morir después Y ante la letra Te lo dice todo Javier Solís Era emo Era emo Se deprimía Y a madres Se quería cortar Las venas Con galletas De animalito Desangrarse En las patas De la vieja Hasta morirse Nomás le faltaba El pelo largo Para taparse el hocico Y luego decir Sombros Madre Entre tu vida Nunca Le he entendido A los emos La vida De esos cuates Es estar tristes A congojados Góticos Sufrientes Llorantes Abatidos Oyendo música En su emo P3 Bueno un día Estaban dos emos Dos emos En una cantina Llorando su tristeza De vida Chupi chupi Y a llorar y llorar Llegó la hora feliz Y se salieron Vámonos a la vida ¿Cómo te vas a salir En la hora Felices al dos por uno Papá? No me digas Cuando andas crudo Que bien calle eso Güey Y cuando andas Credo mejor Credo es entre crudo Y pedo O sea la mitad Que llegas a cada Cantina gacha De mala muerte Donde siempre te reciben Con un caldito De camarón Que nunca trae Camarón ¿A poco no? Un caldito de camarón Tú sí Y el pinche camarón Nunca aparece Te sale calabacita Y zanahoria El día que te sale Un bigotote Dices Me tocó el camarón Lo sacas De una munchi Cucaracha De esas grandotas De esas grandotas De madascagar ¿Si las han visto Las cucarachas De madascagar? No Madagascar Esa madre Y siempre te toca Un vato por un lado Ni lo conoces Nunca lo has visto En tu vida Tres alcoholes Ya lo traes abrazado Mi brother Mi carnal Mi hermano De sangre Y sí Les haces un estudio Y a los dos Les sale H reposado positivo La típica pregunta El borracho ¿A poco no? Ah 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 ¿A quién Estoy describiendo? ¿A quién Estoy describiendo? ¡Dime, dime! Ah 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 Y te toca el sangrón, el mamila ese, mire, yo soy poeta y en el aire las compongo. Cálmate en Cheluján, pues no es poeta, claro. Mi madre era poetisa, no, la mía sí se casaba. Poetisa, señor, hacía versos. Entonces usted hace versos, sí señor, yo hago versos. Quiere que le haga un verso a usted y el borracho a todo le entra. Dígame su nombre, yo con su nombre le hago un verso. Yo me llamo Andrés, muy bien, música para poesía para ser un verso Andrés. Andrés, tú caminas por la playa, te metes al mar y el agua te moja los pies. Está fácil, claro, creatividad e imaginación. No, no, yo también puedo, claro, usted también puede. Me deja hacerle un verso a usted. Hágame un verso, mío. ¿Cómo se llama? Angulo. Angulo. Así me llamo, Angulo. Con ojos ya está el verso. A ver, échame, el verso, el verso. Angulo, Angulo. Lo que menos con la playa. Temerse al mar y el agua te moja los pies. Oígame, eso no hizo verso. Espere, se atresuran la pared. Nosotros somos los comediantes, que pretendemos solo divertir. Pasar la vida de buen talanto, lo que nos gusta es verlos sonreír. Nosotros somos los comediantes, somos chimbados amados, no por favor. Somos hermanos y celebramos Estar contigo desde la TV Muchas gracias, ojalá que este rato haya sido desagrado Que haya sido una buena terapia Porque si hace falta reírnos un poco Hace falta levantarnos el año y echarle ganas a la vida Los deseos de tener unos orices fiestos en una vida padrísima Yo les digo, ojalá que lleguen a su casa, paz, consuelo Y ya que lleguen estas dos viejas, me invitan a echarle otro reo con ellos No, que pasen un Navidad de verdad en familia Gangosos Bueno Va de gangosos pues para despedirme Pero fuera de broma de veras Que sea un año lleno de bendiciones Fíjate, muchas veces decimos que Dios te bendiga Fíjate, que bendiga cuando, mañana, pasado, ese futuro Es mejor decir, Dios te bendice a partir de ahorita, ¿no? Dios te bendice Y bendecir significa bien decir Hablar bien de Entonces lo que decimos es que Dios hable bien de ti Que este próximo año se lleno de bendiciones para todos sus casas Vamos a platicar de los gangosos Fíjate, los gangosos Yo tenía un cuate en la escuela gangoso de ahí aprendí la onda Llegaba por atrás en el recreo y te tapaba los ojos y decía A ver, ¿quién soy? Mírate ¿Quién soy? Pues el gangoso Me dijo, ah, me viste en los zapatos A ver, vamos el otro Sacamos la baraja ¿A cuál le vas? ¿Al cuatro o al caballo? Digo, no, no, no ¿Dónde voy al cuatro? Perdiste, salió el caballo Pues por eso le fui al cuatro Nos poníamos a jugar al pócar Llegaba y gritaba desde la puerta ¡Juego! 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 El hombre es bien tramposo Dijo, no, vamos Se está quemando la casa Lo mandamos a la tienda Llegaba Ya la contagió, ¿ya ve? Muchas gracias Me dan una lata de chiles Herdes Dijo, pues ni modo que azules Y los quiere cerrarnos Dijo, no, me los da abiertos Y en el caso me trae un yogur Danole Dijo, pues dan el refrigerador Vendía paletas Imagínenselo vendiendo paletas en la calle Con su carrito, su pregón de venta ¡Jaleza! ¡Jaleza! ¡Jaleza, marido! ¡Jaleza, marido! Hasta la campana estaba bandosa ¡Jaleza, marido! ¡Jaleza, marido! ¡Jaleza, marido! Llegó un señor y le dijo Oiga, ¿tiene laringitis? Dijo, no ¡Jaleza, marido! Llegó a trabajar en un quirófano Decía el cirujano ¡Bisturí! ¡Jaleza, marido! No, si estaba bien jodido el güey Le hablabas por teléfono Y sonó el teléfono allá Descolgó Preguntamos, ¿está Ricardo? Y que se agarra Y yo, pues, está ocupado Al rato le hablamos Nos íbamos de pinta Imagínate en la barraca Jugando con el eco Gritándole ¡Hola! Y el eco respondía ¡Hola, hola, 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 hola! Y el gangosta ¡Ay, qué bonito! ¿Qué padre le grita? Pues ese es el juego y tal A ver, grita de otra vez ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí te va ¿Qué tal? Y le correspondía Tal, 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 tal Mi naña, el monito Oye, señor, no grita Pues grita de ti también Agarró vuelo ¡Oh, sí! Agarró vuelo Mira, me acordé De Diego Armando Maradona Agarró vuelo ¡Para un nacido en mi muero! Y me dijo el eco ¿Qué? No lo entendió ni más El peor de todos Era uno que tenía un tic nervioso muy raro Fue y tocó la puerta de un consultorio Para que lo curaran de su tic nervioso Porque ya ves que hay hasta tartamudos, ¿no? O imagínate el tartamudo antes del tic nervioso Aquel que decía A ver, tartamudo, ¿cómo le hacen los patos? Digo, cuacuá, cuacuá Cuacuá, cuacuá Cuacuá, cuacuáles patos ¿A dónde vas? Dijo, bobo 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 y al escú Al escú A la escúcuela de tartamudos ¿Para qué vas? ¿Y te sales reviento? ¿Y todo? ¿A dónde vas? Pues voy al doctor Traigo piedras en la vejiga Y pipí, pipí Pipí, pipí Dijo, sí, para eso es la vejiga Para pipí Dijo, no, pipí Piedras en la vejiga ¿Y eso, cococo? ¿Cómo se manifiesta? Dijo, pues como tú hablas Yo orino Llegó a una frutería Llegó a una frutería ¿Con chile? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí Sin chile Ya te vendré medio frasco de tajín Ya me encanta perder No llegó una muerdería Dijo, señor cacacar Señor cacacar Señor carpintero En cucu En cucu Dijo, no, se meta con mi cucu Dijo, no En cucu En cucu ¿Cuánto me hace una caca? Una caca Cacacama Con sus dos Con sus dos Con sus dos Con sus dos burós Y su toto Y su tocador Dijo, en diez mil pesos Y si yo 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 pongo la mamadera Dijo, pues se la hago gratis Pero les decía que tenía el tic nervioso Fue un consultorio Para que lo curaran Tocó la puerta del consultorio Y adentro dijeron ¿Quién? Dijo, todos No Abrieron la puerta del consultorio ¿Verdad? El que abrió Le dijo al que estaba afuera ¿En qué? ¿Me podemos servir? Oiga Nosotros estamos aquí Para atenderlo Y quitarle cualquier problema Que usted tenga o padezca En cuanto a tics nervioso Se refiere Dijo, hombre Fíjense que Tengo un tic nervioso Muy raro Que Cada vez que hablo Tengo que hacerle Y me da una vergüenza Mire, con la gente Que me conoce Pues no hay Problema Pero con la gente Que no me conoce Pues sí hay Problema Yo quisiera Que me quitaran Este pequeño defecto Dijo, nomás Que sabe Yo no soy el doctor Yo soy el secretario El doctor está allá adentro Digo, bueno Con permiso Llego con el doctor Y se oiga doctor Y ya le expliqué Todo secretario Quiero que me quiten Este problema Le dijo el doctor ¿Cómo no? Subas a nuestra cama Ahorita lo operamos Le quitamos su problema Y se oiga doctor Y no ha mirado leer Nombre Y se apure Secretario Ahí voy Doctor Nos parecía concierto Como es triste Lo operaron Al día siguiente Salí en la calle Y se encontró Con un amigo Dice que hubo Te quitaron la cosa esa No Muchas gracias Ahora no es el plan Quiero por favor Si les gustó Mi trabajo Le digan a todos Sus amigos Y amigas De lo que se perdieron Esta noche Por no haber venido Recomiéndenlo Si les gusta Recomiéndenlo Y si no les gusta Quédense callados Por favor Para que otros caigan Como cayeron ustedes Muchas gracias Buenas noches Dios los bendice Ya bajé la gloria Y es por demás Seguir luchando Seguir luchando Hoy lo he decidido Yo me marcho de tu lado Hace tiempo Hace tiempo que cambiaste Que para mi ya no eres la misma Nada de lo que hago Te complace Todo lo que digo Te lastima Me voy de aquí Me voy de aquí Para que puedas Tu vivir Sin mi amor Sin mi tranquila Para que busques Con quien sea Rehacer tu vida Yo ya no quiero Yo ya no quiero ser Feliz Feliz Me voy de aquí Para que puedas Con quien sea Sin mi tranquila Sin mi tranquila Para que busques Para que busques Con quien sea Rehacer tu vida Yo ya no quiero ser Estorbo para ti Me voy de aquí Me voy de aquí Ya lo pensé Y hoy te daré Mi despedida Bien sabes tú Que yo no quiero Esta partida Pero es mejor Si no te puedo hacer Feliz Ya bajé La guardia Responde más Seguir luchando Me despedí Y vi que mi partida Ella no entendió Pues preguntó Y yo en ese momento No le di explicación No fue por mí Fue por ella Que yo tuve Que partir Me había ya dado Cuenta Que hiciera Lo que hiciera Conmigo No era Feliz Y es que ya Miré Sus lindos ojos Ansias de volar Y vi que su sonrisa Ya no era Tan sincera Como días atrás Y es que ya No quise Hacerte Mi cariño Su prisión Porque la amo Tanto Por su felicidad Le dije Adiós No fue por mí Fue por ella Después de volar Y vi que su sonrisa Ya no era Tan sincera Como días atrás Y es que ya No quise Hacerte Mi cariño Su prisión Porque la amo Tanto Por su felicidad Le dije Adiós Porque la amo Tanto Por su felicidad Le dije Adiós